Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Una de las tareas del primer gobierno de José Antonio Páez fue elaborar un mapa de Venezuela. En 1830, todo estaba por hacer. Ni siquiera un mapa de nuestro país teníamos los venezolanos. En octubre de 1830 se creó la Comisión Corográfica, encargada de preparar los planos de todas las provincias de Venezuela. La misión se le encomendó a Agustín Codazzi, geógrafo y explorador italiano. En tres años debía entregar los resultados. A Codazzi la tarea le tomó ocho años. En más de una ocasión, Codazzi se vio obligado a interrumpir el trabajo por culpa de las revueltas que agitaban el país. La demora también obedeció a la enorme dificultad que representaba llegar a todos los rincones de Venezuela para hacer las mediciones. Los caminos eran pésimos. En la época de lluvias había zonas absolutamente inaccesibles. No se contaba con personas que supiesen manejar los instrumentos. La mayoría de los datos eran imprecisos. Y para colmo, al terminar la obra, no había dinero para publicarla. En 1840 finalmente se publicó el primer mapa de Venezuela. Durante mucho tiempo este mapa constituyó referente insoslayable para el conocimiento de nuestro territorio. Y esto no es cuento, es historia. La historia. La historia. La historia.